Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien, os doy la bienvenida un día más a mi canal, hoy adelante con María. Vamos a ver, hoy quiero hablaros de... ¡Hola! Estoy grabando. Mi casa es imposible, o sea, puedes decirle a Gloria, no hagas mucho ruido ahora, los perros ahora que están relajados, tal, y lo menos que te esperas es que venga tu marido a esta hora, pues viene, hola, aquí estoy yo. ¿Qué se va a hacer? Son gajes del oficio, creo. Gajes del oficio de la youtubera ama de casa, es lo que hay. Vamos entonces a lo que os quería comentar. Vamos a hablar de fragancias que puedes usar siempre, que siempre te apetecen, por lo menos a mí. ¿Fragancias en las que no necesitas un evento especial, boda, bautizo, comunión, tal? No. Sencillamente me las pongo porque hoy es hoy y porque hoy me apetece. Veo que me falta una, pero como hay, que ya os la comentaré, pero como hay otra de esa marca, pues así no hago dos de la misma marca. Vamos a empezar con una novedad de 2021, que ha sido olerla y nada más olerla, pensar, es de las mías, es de las que yo puedo ponerme en cualquier momento, en cualquier situación, tengo calor, me apetece. ¿Cuál usaría? Flower by Kenzo, la eau de toilette de 2021. Es una fragancia ultra apetecible, es que a mí todas las que os voy a comentar hoy me parecen ultra apetecibles, o sea, todas. Ya conocéis el envase. Mirad, me está viniendo un aroma de amarilis que es impresionante, es como huele, es que me estoy... O sea, sé a lo que huele esto, pero al mismo tiempo me viene el amarilis del fondo, que me recuerda un poquito, porque es en el fondo ahí, a Lolita Lempica, la de Lolita Lempica, que tiene amarilis creo que en el corazón, si no me... no, estoy diciendo un poco de memoria, ¿eh? Esta es la típica fragancia que yo me pondría en cualquier momento, en cualquier situación. Me parece verdaderamente apetecible. He elegido, creo que 10, si no me he equivocado mucho. Esta no se cierra, luego la cerraré. Una que no puede faltar en mis veranos, ya os lo he comentado alguna vez, creo que es básica, fundamental, necesaria en una colección, es de Dolce & Gabbana, Light Blue. Light Blue, ¿qué os puedo decir yo de esta maravilla? O sea, esto es... esto es... esto es necesario. Esto es absolutamente necesario en mis veranos. Me la voy a dar incluso, porque hoy hace... aunque estamos en primavera, pero... Esto es frescura, esto es que es que apetece. Es que la verdad es que a todas me apetece. No sé si voy a terminar aquí con 27 leyeres, espero que no. Es maravilloso. Light Blue de Dolce & Gabbana, ya desde una década, creo, más, no sé, no sé cuánto tiempo lleva en el mercado, me lleva acompañando todos los veranos, todos. Es una preciosidad de fragancia, apetecible, fresca, vital. ¡Mmm, qué gozada! Es excesivo, es muy, muy bonita fragancia. Dicen algunos de la Intense, yo me quedo con esta, yo me quedo con esta, a mí la Intense no me aportó mucho. La Love is Love ya cambió un poquito la cosa. Vamos a ver la de Forever de este año 2021 como es. La tengo apalabrada, la tengo encargada. Ya veremos a ver cómo es, pero vamos, la Light Blue yo, por mucho flanquer que saque de esta, como no me la discontinúen o como no me la reformulen de una manera brutal, estará conmigo siempre. Otra que es muy fresquita también, que considero importante, necesaria, fundamental, primavera, verano, cuando quieras, así que no necesitas un motivo para usarla, es Herba Fresca de Aqua Alegoria de Terrel. Herba fresca, además de que es invita al layering, es una fragancia tan apetecible, es verde pero sin pasarse, es fresca pero sin pasarse, es ideal, tiene un aroma delicioso, es de Guerlain, es de Guerlain y con eso ya se dice, si no todo, se dice mucho. Una que tengo momentos, que tengo momentos con esta, a mí me encanta la fragancia, lo que pasa es que a mí me dura muy poquito, se huele poquito, lo que se huele es bueno, pero en mi piel yo me la como. Se trata de una de Elizabeth Arden, White Tea, té blanco, a mí el aroma té me encanta, el aroma té blanco me vuelve loca, el té verde también me gusta, pero si tuviera que quedarme con uno, me quedaría con este aroma. White Tea de Elizabeth Arden, es otra fragancia, otro eau de toilette, que tiene que estar, que tiene que estar en cualquier colección. Seguimos, una que tampoco me hace falta nada para necesitarla en un momento determinado, que también he tenido momentos de más y menos, está solo un poco, estoy pasando el punto de impresión de que a veces sí y a veces no, pero casi siempre sí, porque apetece, porque cuando te la das, dices sí, cuando tienes dudas, te aplicas esto y te apetece, y te apetece, y sientes que qué bien que te la has dado. Es muy fresca, creo que es la primera, no estoy segura, creo que esta es la verde, por lo menos mi intención ha sido coger la verde, sí, sí, es la verdecita esta, sí, 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 sí. Esta es la manzanita verde de Be Delicious, esta es, así, ves, es que es la típica fragancia, como que te lo piensas un poco y luego no te arrepientes de haberla, de haberte la dado, es una preciosidad de fragancia. Vamos a la siguiente, vamos a la siguiente, ya tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, vamos a por las otras cinco, a ver si dejan ya de dar golpes estos, de verdad, en serio, qué casa de locos, mira que tengo a los perros hoy súper relajaditos, eh. Cinco que hemos hablado, otras cinco que vienen ahora, bueno, una que es una preciosidad de fragancia, esta es el Eau de Parfum, pero me chifla, de Chloé, ya tengo que quitarle el plástico porque si no no se abre, porque es de caja de cartón así, ¿veis? Love Story, Love Story, Love Story, Love Story Eau de Parfum de Chloé, pues no sé si es la primera Eau de Parfum que he traído, no lo sé, esta fragancia es, esto es, wow, esto es demasiado, es una fragancia de la que yo estoy enamorada, nunca mejor dicho por lo de Love Story, ¿verdad? Voy a quitar el li, li de la puerta, voy a quitarlo porque es en cuanto se abre, bli, bli, en cuanto se cierra, bli, 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 love story, creo que es una de estas que tiene que haber en cada colección, tiene que haber, si te gustan las de Chloé, y si te gustan sus ingredientes, esto es una preciosidad de aroma, de los que me los pongo, en plan, no sé qué voy a hacer hoy, no sé ni a dónde voy a ir, pero yo sé que con Love Story y Chloé voy a ir perfectamente bien perfumada, es una fragancia que a mí me apetece siempre. Más fragancias que a mí me apetezcan siempre. DK, New York, Dona Cara, Nueva York, esta es la woman, aunque sea una edición limitada. La mujer o las mujeres, las mujeres, las mujeres women, las mujeres de Dolce y Gabbana. Aquí están, esta fragancia es una auténtica delicia. ¡Ay, hace tiempo que no me he helado, se nota! ¡Guau! Es preciosa, de verdad, es muy, muy bonita. Es una fragancia que no necesitas un motivo, simplemente te apetece y ya está. Seguimos, ya estamos entrando en el top 3, en el top 3 de los 10 que he traído. Hay que hacer un drrrr porque esta se lo merece. Les infusión de Prada Iris, la infusión de Iris. ¿Qué os voy a decir de esta joya? Creo que el que la aprueba, repite, el que la aprueba, la mantiene, el que la aprueba, la desea, le apetece, siempre. Es magnífica, es uno de los atalcados más bonitos que tengo en la colección. Es uno de los atalcados más bonitos que tengo en la colección, sí. Es muy, muy, muy agradable, muy elegante, muy en su sitio. Hay personas que dicen, no, a mí no me huele mucho, a mí no me dura mucho. Mira, lo siento, a mí me parece uno de Pajam extraordinario, divino. También tienes el Iris Cedre, que te cambia un poquito, pero yo me tengo que quedar con esta. Si soy coherente con lo que suelo utilizar, les infusión de Prada Iris, me parece, me parece magnífica. Otra, ya estamos en el 2, la segunda. Bueno, hay otras de por ahí atrás que me encantan, la Nerva Fresca y la de Night Blue, bueno, me chiflan. Esta que la he puesto en el 2 porque he ido quitando, quitando y se ha quedado en el 2, me parece una maravilla. Me parece un regalo de la perfumería. Es de Dior y es Scal a Portofino. Haces una escala, haces una parada en tu día y te das esto y dices, no puede ser tan bello. Bueno, oh, qué delicia, mira, de esta me apetece, la verdad es que no tengo aquí los cartoncitos. Mira, lo voy a aplicar. Me ha puesto mi marido aquí un mensajito. Bueno. Esto es delicioso, o sea, Scal a Portofino. Esto es delicioso, o sea, delicioso. Es una maravilla, es una joya. Veréis que bien cierra además. Es un envase precioso, es un regalo ideal. No te voy a decir compraciegas porque yo jamás digo compraciegas, pero casi, pero casi. O sea, creo que si es un regalo es un acierto seguro. Es una maravilla esta fragante. Es divina, es preciosa y es de estas que no te va a hacer falta un motivo. No te va a hacer falta. O sea, es que hoy es hoy, hoy es hoy y es el mejor día para lanzarte sobre Scal a Portofino de Dior. Otra auténtica belleza de fragilidad. Y por último, probablemente, no, no, no sé, no estoy segura, eh, porque he comprado muchas de estas. Pero creo que es la eau de toilette, de las de chance, la eau de toilette que más he utilizado, que más he gastado, que más he repuesto, por tanto. Que es frescura embotellada. La tengo ya por la mitad, madre mía. Eau fraiche de chance. Ay, no se ve bien. A ver si se ve mejor la botella. Eau fraiche. Ahí sí que se ve bien, ¿verdad? Chance de Chanel, Eau fraiche. Voy a hacer un layering de inmediato. Pues mirad, como Chanel me suele dejar sin palabras, esto es frescura, esto es belleza, esto es armonía, elegancia, elegancia, preciosidad, la fragancia, una eau de toilette maravillosa. La que os quería decir, que quizá la tendría que haber traído, pero como siempre la compro un botellón grande y pesa lo suyo, además, pesa mucho, con cristales muy buenos, muy sólidos, pesa mucho, por eso no la he traído, es otra de Chanel, de la colección Les Exclusives, que se llama Eau de Cologne. Esa es otra, por eso he dudado, cuando he dicho, estas de las que más he usado, he dicho, bueno, de las de chance, quizás sí. De todas las eau de toilettes y eau de colons de Chanel, no, porque entonces tendría que decantarme por la eau de colons de Les Exclusives. A granel me compraría yo esta. A granel. Bueno, pues esto ha sido todo, las diez fragancias, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¡bien! Lo he hecho bien, lo he hecho bien, lo he hecho bien. Diez fragancias que siempre me apetecen, que espero que siempre te apetezcan, suscríbete, comparte, campanita, todas estas cosas bonitas. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Qué aromita de la Marilis! ¡De verdad! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Chao!